Cecilia Perales, sí, chiquita que viene acá desde los 8, 7 años más o menos y bueno, tiene altura y bueno, hace las cosas bien, ella practica por su cuenta acá también es otra que hablábamos con las técnicas de las selecciones de que lamentablemente no se practica mucho aparte del entrenamiento, se limita al horario de entrenamiento esta chiquita por ahí, por su cuenta también practica y va reforzando y todo hay que repetir, repetir, repetir para mejorar ¿Ella fue seleccionada? ¿Cuántos años tiene? Ella va a cumplir 15 años, 14 años tiene creo que cumple 15 y bueno, la van a llevar para probarla y bueno, eso es lo que uno quiere, que más chicas se la lleven porque bueno, ella tiene todo, la competencia, tecnología, de todo Cuando estaba haciendo el entrenamiento preguntaron a la chiquita si tenía un profesor y le dijeron que era Gustavo Aquino Sí, yo no pude ir el viernes, tenía que trabajar acá el sábado cuando fui, me dijo Ortuño me presentó con las técnicas y los técnicos de las selecciones y me presentó y me dijo que este es el oso porque ellas no me conocen por el nombre me van por aquí, entonces decían ¿Quién es este? El oso, me entré en el oso así que bueno, ahí me felicitaron los técnicos y bueno, una alegría para uno que se esfuerce en esto Claro, ¿y cómo hace el entrenamiento Borriti? ¿Cómo está constantemente? Porque ahora ella tiene que viajar para estar en la concentración Sí, acá bueno, ella tiene que ir mejor uno no va a negar, es para que progrese ojalá tenga la suerte y pueda motivar a otras jugadoras así que bueno, eso es lo que uno espera de que después vayan motivándose a otras chicas y vayan poniéndole más se dediquen más a esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!